Que se oiga fuerte ese aplauso 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 Bésame un tiempo de marcha, un, dos, tres, un, dos, tres, sin parar de bailar Más que este tiempo de marcha, un, dos, tres, un, dos, tres, no termine jamás Bésame un tiempo de marcha, un, dos, tres, un, dos, tres, sin parar de bailar Más que este tiempo de marcha, un, dos, tres, un, dos, tres, no termine jamás Bésame un tiempo de marcha, un, dos, tres, un, dos, tres, sin parar de bailar Más que este tiempo de marcha, un, dos, tres, un, dos, tres, no termine jamás Llego de más que entregamos los dos, dibujando en el suelo de un viejo salón Con los pasos de marina, una historia de mundo, el tiempo de etcri Y el tiempo para ti Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.